Con el derrumbe de una barda que era parte del molino Verástegui y la donación de un terreno que hizo la familia Verástegui Nieto, el gobierno municipal de Río Verde puso en marcha la ampliación de la calle Bravo, partiendo desde Cuauhtémoc en la colonia La Morita para dar salida hasta el boulevard. Mi papá, Juan Verástegui López, siempre fue una persona interesada en el progreso de Río Verde. Y pues nosotros nos dimos cuenta de que era muy importante ampliar esta calle, puesto que en ella, como era muy angosta, sucedían cosas desagradables. Y también nos dimos cuenta que en realidad hay tráfico que camina por esta calle y por eso es que nosotros tomamos la decisión. El alcalde Ramón Torres García agradeció a la familia Verástegui por la donación de este predio, que permitirá la ampliación de esta arteria, en la cual hizo el compromiso de buscar los recursos para su pavimentación y alumbrado público. Algo de gestión para poder llegar a algún acuerdo con la familia Verástegui Nieto y a quien yo agradezco el que hayan aportado esta franja de su terreno y nos hayan cedido esta franja para poder modernizar este sector de aquí, de la cabecera municipal. Sector que tendremos que modernizar, ¿verdad? Ya ahorita es un buen comienzo con esta ampliación de la calle Bravo, en este tramo de calle Cuauhtémoc a Boulevard Carlos Congitut Barrios. Representantes de la familia agradecieron al alcalde por tomar en cuenta la propuesta para la ampliación de la vialidad, que permitirá un mejoramiento en el sector y beneficio para quienes ahí transitan. Y quedamos en un acuerdo, ¿verdad? De que nosotros donábamos el terreno y la calle se ampliaría. Y esto es para beneficio de todos los que viven en este rumbo y además de todos los de Río Verde, puesto que tienen una salida más amplia y más ágil para los habitantes de Río Verde. El alcalde Ramón Torres refirió que la donación tiene una extensión de 110 metros de largo por 9 de ancho y la obra conectará la calle Bravo del lado poniente desde el sitio que comúnmente se conoce como la Chevrolet hasta el boulevard Carlos Congitut Barrios. La intención es mejorar esta vialidad y para que se desfogue todo el tránsito que hay, para que sea una importante salida del centro y también una entrada. Y con esto pues tendremos que modernizar, tendremos que meter los servicios, o sea, alumbrado público. Haremos un proyecto para poder gestionar algún recurso porque pues siempre es un tramo importante. Ahora, si ustedes vieron, está aproximadamente 5 metros de ancha la calle en este tramo. Con esta ampliación quedará de 14 metros aproximadamente, estaríamos ampliando 9 metros más. Para Noticieros Cable RB, Guadalupe Gutiérrez.